¿En qué momento se dijo que era Iluminada la culpable del choque contra Nelfa? Porque eso lo detonó la aldea y Yelida dice que era una periodista o algo así de La Vega que quiso decir prácticamente el nombre de Iluminada, o sea en el detalle un poco más. ¿Por qué Iluminada se autoculpa y por qué Iluminada cita a que Nelfa suba el video? Pero yo creo que Iluminada salió en búsqueda de un sonido puntual para darle a Nelfa o seguro cobrar una deuda vieja, no sé por qué ambas son de La Vega. Ahora, fíjate que el diputado, el famoso diputado que habla, no ha abierto la boca. Pero estoy viendo que Casimira subió hace rato diciendo que ella no entiende a Iluminada porque Doña Iluminada está ligada sentimentalmente con Or... Y dice Casimira que no seas liosa, Iluminada, no seas glotona, con todo no se busca sonido. Ella entra en el tema de Nelfa sin Nelfa nombrarla, es lo raro, eso es lo raro, que Nelfa nunca dijo, fue Iluminada. Ay, otro día más, me siento contento que Enrique no está preso ni mamola por los comentarios emitidos por aquí. Aquí ellos no tienen freno. El mismo Enrique que en la UCA, que escucho el programa, muy bueno, lo escucho un Enrique viejo, un tipo, un comunicador. Pero aquí, yo no sé si es porque está con mamola, que es muy barrial y pica pollo, a él como que se le está pegando, se le está pegando eso mismo a él viejo, ya él estaba real también. Lo que pasa es que yo me adapto, yo en la UCA tengo una posición un poco más suave porque es radio moderna real y les cuento que con el proyecto nuevo que va a salir pronto al mediodía, ahí sí les va a sorprender el Enrique distinto. Y aquí me desahogo con ustedes, me la paso bien, este es mi antiestrés. Lo que pasa, Doni, que no es lo mismo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con Brea Fran, con fulano allí, es que tiene al viejo de frente. Enrique Crespo sabe el perfil del talento que tiene, que es un talento internacional, y eso es cuestionable, eso le pueden exigir mucho a él lo que siga Enrique Crespo, que no con cualquiera que está, son con 35 años de legado en la comunicación que lo sabe. Mamola, ¿por qué te pusiste, te autopusiste el internacional? Sí. Papá, los cinco continentes disfrutan de este talento, me conocen en Asia. Pregúntale a Xi Jinping, el presidente de China allá. Pregúntale a Kim Jong-un, el presidente de Norcorea. Pregúntale a Maduro, al tuyo allá. Mira, mira, tú lo... Puedo decir la verdad, la que él me dijo, la real, porque el viejo... Sí, porque él está hablando de Chofán y de Sushi. La real, la real, la que el viejo me contó. Viejo, discúlpame por ser indiscreto, por pecado indiscreto, pero esto hay que decirlo, tenemos a Enrique aquí. Cuenta, cuenta. Y hay un público ahí que debe, que quiere escuchar la verdad. Lo que Mamola me contó a mí fue, cuando yo conocí al viejito, lo vi de frente, le hice esa misma pregunta, ¿por qué el internacional? Él me dice que eso, él trabajaba en el 33, y quien lo hizo un comunicador así, ya grande, grande, fue su querido Juan Ramón Gómez Díaz, quien lo buscó cuando abrió la señal internacional y le puso, mira, para que la vaina vaya contigo, tú te llamas Mamola, pero vamos a agregarle el internacional, como la señal de Telemicro. Exacto, exacto. Entonces, gracias a Telemicro, él se puso el internacional. O a Juan Ramón, que fue quien le dio el nombre. Oye, qué abusador tú eres, Adoni. Le debes tu carrera a Gómez Díaz, malagradecido. Adoni, Enrique Crespo y Alí David, los dueños del circo allá, que comenzaron en otra frecuencia, no sé, ¿en qué canal fue que comenzaron allá? Con los dueños de Plaza Lama, Santo Domingo TV. Sí, y llegaron a Telemicro, dando, como decimos aquí, Nesibabando Vasco allá, viéndose a nivel local. Y tuve yo que venir, yo que venir, agregarle el sello, el ribete internacional, playas extranjeras, catapultarlo a ellos. Yo, yo. Enrique, es cierto. Mamola, Mamola, recuerda que iniciamos en Santo Domingo TV con los Lama, pero luego pasamos con Ramón Báez Figueroa a Telecentro, cuando Telecentro era Telecentro. A las 7 de la noche. Y logramos hasta sacar del aire a Gózalo, de Carlos Alfredo, y nosotros, ahí es donde nos llama Gómez Díaz para entrar, entonces, a Medios Telemicro. Pero, espérate, Mamola trabajaba en Gózalo en ese tiempo, porque Mamola... No, 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 porque Gózalo estaba en Color Visión, y Telecentro nos contrata, precisamente para hacerle frente a ese programa que dirigía Carlos Alfredo Fatule y Anabel Alberto, que era de cámaras ocultas y de humor. Y, efectivamente, logramos el cometido. Gómez Díaz se da cuenta que a la gente le gustaba el chisme al estilo cirquero, y ahí es donde nos contrata para Medios Telemicro. Y este que está aquí, creó de extremo a extremo con Idelfonso Ureña y con Carlitos. Gracias. A Gómez Díaz lo contrató a ustedes para el contenido de los dueños del ciclo, y para otra cosita más que tú no te atrevas a decirla. Sí, pero está bien ya. Vamos a cambiar de tema, porque no me gusta que toquen al señor Gómez Díaz. No, porque para eso está Lemacía. A ver, ya. Y Enrique, que no se deja ayudar, viejo. No, no, no. Cuando Mamola quiera, Enrique, hundite, metete para allá adentro. Lo que pasa es que a Comedio no le gusta a la vieja, y el catálogo de Mamola es old-fashioned. ¿Cuál es el catálogo? ¿Quiénes están en el catálogo de Mamola? No, eso da pena. ¿Quiénes están ahí? Eso da vergüenza. ¿Quiénes? No, no, no. Oye, gente que está muerta, gente que viene viva. Enrique. Ya, Enrique es fresco, loco. A Donny, permíteme que me provocó. Enrique, Enrique Crespo, ¿qué pasó, qué pasó que Juan Ramón Gómez Díaz desiste del servicio de Ale Macía y de Harry Ramírez en el extremo extremo? ¿Cuál fue la razón? Vamos a ver si es verdad. Bueno, que ellos realmente vienen con un proyecto aparte a las 11 de la mañana y están también, mientras tanto, con Johnny Vázquez a las 7 de la noche, ya que el programa se logró convertir en el calendario de Luis Medrano. Perdón, extremo, extremo. ¿Verdad? Con puras mujeres. Entonces, las otras mujeres las pusieron aparte. O sea, las otras tres mujeres que es Moisés, Ale y Harry las pusieron aparte y dejaron a las mujeres reales allí. Había demás esas mujeres juntas, Mamola. No, que tú no te atreves. Lo sacaron porque están explotados, que tú no te atreves a decirlo. Tú no te atreves a decirlo. Pero Harry tuvo un problema de salud y debería ser considerado. Ale Macías tiene muchísima experiencia en esto. Yo te conté que cuando yo llegué aquí ya Ale Macías era Alex Macías. Y Moisés, bueno, Moisés tiene un programa que se llama Versión Original que heredó de Nayori Reyes. Pero viejo, tú deberías respetar la trayectoria, viejo, ya dos comunicadores de la talla de Harry y Ale. Por favor, viejo, ya que se movió porque tienen un nuevo proyecto junto con Moisés, la Moisés. Pero son contemporáneos con Mamola. Yo no sé qué está todo la Mamola. Sí, pues. Está bien, ya viejo, ya vamos sacando a telemicro, viejo, que no me gusta que, por favor. Mamola está resentido porque lo sacaron de telemicro, yo no tengo culpa. lo votan como un perro. Según Mamola me contó a mí, lo votan como un perro de telemicro. Oye. No, a mí me suspendieron pero a ti te sacaron, Enrique, tú sabes que a ti te votaron y a ti te sacaron. Para nada, para nada, Lindis, para nada, Lindis. ¿Dónde se estaba grabando los dueños del circo? Chequea, viejo, ¿dónde era? En un patio, por aquí, ¿quién sabe? No, yo he ido a ese estudio, él sabe, él no se puede hacer loco. De hecho, de hecho, lo remozamos ahora, eso queda en la niña de Cáceres, pero eso desde el 2020, que lo hacemos. Ok, entonces, quiere decir viejo que de 2020, Juan Ramón lo sacó de allá, del edificio. Incluso, me dieron datos, yo anduve por los pasillos de telemicro con mi querido amigo, no voy a decir el nombre porque después de Enrique me lo va a sazonar. Y yo le dije, pero esa no es la oficina doña del circo. Era. Eso nada más le dejaron de que el letrero, viejo. Por ahí, ellos tienen años que no pasan por ahí. Nosotros estamos en el tercer piso, claro que sí. ¿El letrero queda? No, 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 la oficina está en el tercer piso. Sí, pero te digo, yo fui. Y nuestros editores y todo tan telemicro grabamos en un estudio externo que es mucho más cómodo para nosotros realmente porque al ser un estudio más compacto, ¿verdad? Es más fácil. Ok, viejo, nuestro querido Enrique, ya saben un poco ahí de dónde viene el romance de Mamola y Enrique Crepo. Yo quiero que Enrique, viejo, pues es Enrique que puede detallar esta noticia porque él está bailando en este problema hay un problema con iluminada. Voy a poner que incluso eliminaron el reel después que lo subieron, lo encontré raro. ¿Lo eliminaron dónde? De la Z. Ok. Me lo encontré raro, pero como dice por ahí el doctor Faul, amigo de Mamola, aquí tenemos planta y tenemos el audio. Vamos a poner el audio aquí, gracias a mi amigo Omar, 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 muy duro, Omar Enrique, oíste. ¿Cuál? Omar. Es mi hermano, claro, el final. Muy duro, el final. Viejo, no lo encontraron por ningún lado y Omar dijo, espérate, yo me encargo de eso ahora mismo. Es su hermano, Omar, que de verdad que sí, querido, su comportamiento, no como Enrique, que Enrique, coño, nadie ha escuchado nada de Omar aquí. Ya, 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 más que no sea Enrique. Escuchen iluminada. A ver, ¿qué dice? Únicamente, que anden rapidito el diputado y la joven Nelfa Núñez. O exponen a la persona que le impactó con el vehículo o lo voy a hacer yo. Y voy a solicitar el video y voy a exponer el lío que ustedes tienen ahí y voy a exponer las razones por las que quieren meter a una persona que tiene dos años y medio en esta capital y lo único que ha hecho es trabajar. Nunca he venido aquí a detractar a nadie. Nunca he venido aquí a hablar de nada personal. Es injusto lo que se está queriendo hacer. Ahí está, señor Enrique. Ok. Escuchando el audio que tú me mostraste y el que estábamos viendo aquí de iluminada, ¿en qué momento se dijo que era iluminada la culpable o la causante del choque contra Nelfa? No. Porque eso lo detonó la aldea, ¿verdad? y Yelida dice que insinuó que era una periodista o algo así de la Vega que quiso decir prácticamente el nombre de iluminada de José Ángel detalló un poco más pero Nelfa nunca ha dicho él no ha nunca nombrado iluminada. ¿Por qué iluminada se auto culpa ¿verdad? Según lo que se dijo en la aldea ¿y por qué iluminada cita a que Nelfa suba el video de quien la atropelló y por qué iluminada no le reclama a la aldea que es donde se originó la información? No comprendo, no estoy como comprendiendo mucho esto Bueno mamolita ¿Usted qué más sabe de esto? Iluminada lo que quiere buscar brillar aprovechar porque Nelfa Núñez que es la protagonista que fue la parte agredida de ese incidente y ella está tranquila entonces ahora viene iluminada a echarse eso encima para sacarle tela para ella brillar hacerse sentir porque ya Nelfa dime Mira hace rato en la UCA Nelfa dijo Iluminada si tienes el video por favor donde se ve que me impactan mándamelo que lo necesito le dijo Nelfa porque también me vas a aliviar un poco porque estamos tras el rastro de la persona que lo hizo pero no hemos dado todavía con ella porque hay unos videos que no aparecen pero iluminada estuve explicando en el programa La Fórmula que ella va a solicitar a través del perímetro donde se encuentran las instalaciones de la UCA ¿verdad? que buscará los videos para subirlos y si no que le he dado 48 horas a Nelfa entonces vamos a esperar que se agoten las 48 horas para que Iluminada entonces nos haga el favor de subir el video Enrique y si a ella la llamaron y le contaron me imagino bueno hay un plan como yo lo dije ayer aquí mismo en Adonis TV Show hay un plan pero yo creo que Iluminada salió en búsqueda de un sonido puntual para darle a Nelfa o seguro cobrar una deuda vieja no sé porque ambas son de la vega yo Iluminada no la conozco no sé quién es ahora fíjate que el diputado del famoso diputado que hablan no ha abierto la boca pero estoy viendo que Casimira subió hace rato diciendo que ella no entiende a Iluminada porque Doña Iluminada está ligada sentimentalmente con Orlando Jorge Villegas el hijo del fallecido Orlando Jorge Mera que fue el ministro de Medio Ambiente y dice Casimira que no seas liosa Iluminada no seas glotona con todo no se busca sonido esto lo publicó aquí Casimira no sabía que Iluminada tenía una relación con ese muchacho y entonces ¿cuál es el tema entonces con el diputado? ¿por qué estás farándula viejo? ¿por qué estás farándula un lío? un lío mira como ella opinó y ya le están sacando una vaina que no tienen que ver ella entra por el pleito de Nelfa Núñez y entonces ya viene y tienen otra vaina otro lío pero ella ella entra ella entra en el tema de Nelfa sin Nelfa nombrarla pero es lo raro eso es lo raro que Nelfa nunca dijo fue Iluminada pero Enrique porque en el video que vamos a ver ahí en producción se ve cuando hay un cruce de miradas entre Nelfa y la persona que está en una en una jipeta explorer azul se ven hacen contacto visual y Nelfa me dijo no es Iluminada Enrique bueno el director que ponga para que la gente tenga más o menos idea viejo de lo que pasó ahí estamos viendo el video mírenlo ahí van a ver cuando Nelfa se baja de la guagua cuando Nelfa sube la lavandería cuando Nelfa baja y cuando le impactan delante de muchos niños y mucha gente porque esto es una plaza comercial y eran las 11 y 15 de la mañana sí ahí yo le dije el productor ok que lo pongo un poquito para adelante bueno ahí se está bien sí ahí se ve ahí se ve ahí se ve el Nelfa va viejo cogiendo no y te digo una cosa hay una foto que se filtró de Nelfa en la clínica y esa fotografía esa fotografía la tomaron en la clínica en la clínica sin consentimiento sin consentimiento porque estaba cerrada la cortina y recuerda que quien llevó a Nelfa a la clínica fue Marola nuestra nueva compañera de programa Marola Guerrero y Brea Frank que se conseguían se encontraban en un restaurante que está aquí en la plaza cuando atropellan cuando atropellan a Nelfa quien auxilia a Nelfa es Brea Frank y Marola Guerrero Enrique una pregunta Nelfa Nune está soltera sí tú como analista como perros a hueso tú crees que sería el móvil de querer eliminar a Nelfa Nune porque hay algo raro hay un hombre de por medio cuidado yo no lo puedo decir pero me pareció raro y nos parece extraño que la persona que atropelló a Nelfa esperó que Nelfa subiera hizo una diligencia en una lavandería a recoger una ropa o sea ella esperó que Nelfa bajara cuando Nelfa baja y está guardando la ropa en la parte de atrás de su guagua es cuando la señora acelera y se lleva a Nelfa por delante o sea ella estuvo al acecho de Nelfa ok Enrique pero lo que nosotros no podemos entender de este caso es que un caso raro y complicado nadie sabe de la mujer nadie sabe porque se querían lamber a Nelfa Nune nadie sabe porque entró iluminada el caso aquí no se sabe nada exacto hay muchas lagunas no sabemos del diputado no sabemos de iluminada la señora no se ve claramente en el video la que atropella a Nelfa verdad porque ella emprendió la huida los testigos dicen que esa señora salió así como se llevó a Nelfa por delante salió salió directamente por la calle por el parqueo por el parqueo viejo como te ve ese caso yo lo que me da pena a mi la parte de Nelfa Nelfa Núñez que es una de las comunicadoras de las que están en este negocio menos escandalosas y por la formalidad de Nelfa y veo que últimamente Nelfa Núñez es noticia eso es lo que me está llamando la atención parece que le están aconsejando a Nelfa Nelfa tiene que meterte al bate bate tiene que tiene que causar llamar la atención con algo aunque sea con un cuerno pero ponerte en la palestra pero es que Nelfa por naturaleza no es así o sea efectivamente al entrar a extremo hay mujeres que Harry lo dijo me fui feliz de extremo porque no la soporto a ninguna porque aparentemente hay conflicto entre ellas siempre en grupos de mujeres hay problemas y más cuando son competitivas pero además de esto últimamente todo el mundo le está tirando a Nelfa desde Kenny Valdez para abajo todo el mundo le tira a Nelfa pero Nelfa realmente no es complicada viejo cierre con Nelfa voy a hablar claro aquí en este contenido me llama mucho la atención últimamente porque yo conozco a Nelfa Núñez su formación tanto profesional intelectual como también en lo personal como el pudor de mujer últimamente la están empujando a que ella se ponga acorde con todo estos cueros que andan en la comunicación porque en la forma de Nelfa vestir no espérate que estoy hablando yo en la forma de Nelfa Núñez vestir que la vi hace un par de días que parecía una mujer cuando tú la llevas a la cabaña que la saca de baño no, no, no es la verdad la vi vestida como diciendo papi estoy aquí estoy aquí lo que pasa es que le impusieron un código de vestimiento en extremo todas fíjate que Jerry Blanco no es lo mismo tampoco vélo ahí vélo ahí la enseñan la van a enseñar con él y ahí con él no ¡Gracias!